Oiga, es cierto, no está el lago de Pátzcuaro completamente seco que impida la navegación desde el muelle principal, desde el muelle general, eso lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez. Además, no solamente es un tema turístico, el lago de Pátzcuaro también es la única vía de comunicación con las islas que se encuentran pobladas, entre ellas Janitzio. Pues bien, si de momento todavía se puede navegar en el lago, pues déjeme decirle que no estamos nada lejos del momento en que esto no se pueda hacer. Estas son imágenes del propio gobierno del estado, en donde se ve cómo hay máquinas que intentan dragar, limpiar la zona del muelle principal y queda claro, no un nivel bajo, un nivel bajísimo de las aguas del lago. Mire usted, estamos frente a una tragedia, a punto de vivir una tragedia para el estado de Michoacán, una tragedia para México, porque ver el lago de Pátzcuaro seco nos va a dejar de verdad abatidos a todos. Es uno de los corazones que late en Michoacán, el lago de Pátzcuaro, una de sus figuras más insignias, el lago de Pátzcuaro es parte de Michoacán y si se va el lago, se va parte de Michoacán. Mire, ojo con estas imágenes, no las olvide usted, porque el nivel del lago en este momento ya está en una situación crítica. ¡Gracias!